Las cachaquitas bogotanas están aprendiendo a bailar, no quieren llegar totalmente no quieren llegar sin conocer por lo menos las reglas básicas del baile acá en el Caribe economía. Aunque eso puede ser una ventaja para ellas si no saben bailar. ¿Por qué? Yo alguna vez estuve en una verbena que hacían aquí que se llamaba en las noves lo sabrás y ahí llegó una alemana, no sabía bailar pero todo el mundo la cogía, ¿sabes por qué? Se pegaba. Bueno, no, pero espérate, espérate, espérate. No, te estoy diciendo lo que ocurrió, no lo vi. No, pero es que si se pega y es zarandete, no puedes disfrutar la pegana. Miren, ahí le decían, no, mira, ese se va de pegana y tal, decíamos los pelados de la época. Ahora yo no sé cómo le dicen. Fíjate, yo quería hacer un retrospecto sobre la forma como se, de alguna manera se canalizó. Primero que todo yo recuerdo que mis abuelos hablaban de un bailado que le decían el bote, que era una vainita así como los botes al vaivén de la sola, decían el bote. Después vino una vaina que le decían, ya fue un poquito más arrimado, más arrimado pues ya, porque tú sabes que el pollerín ese que usaban las damas de aquella época no lo dejaban a uno apretar bien. Entonces, después, verdad, era como era un pollerín de campana, eran como ocho, ocho, ocho. Era como cinco metros de tela. Ocho, cinco metros de tela. Imagínate que para coger punta había que verles el tobillo. Y hasta ahí podía llegar uno y se emocionaba viendo tobillo. Y después vino, después vino, a ver, es decir, estoy tratando de recordar cómo se le llamó a cada época. Llamé a las veteranas. No, espérate, 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 porque ahora se le llama el serrucho. El serrucho es esa pegana, la que llamábamos nosotros la pegana hace muchos años. Porque había unas jóvenes que, de verdad, bailaban. Yo no sé si lo hacían a propósito o era, evidentemente, su naturaleza y tal. Había unas que se pegaban más que otras. Inclusive existía el famoso cerrojo ese que las muchachas le ponían la mano aquí en el hombro, un candado, que no te dejaban arrimarte. Por cierto que a mí me ocurrió una vaina singularísima en un baile. Estaba viendo un baile donde mi hermana estaba bailando. La hermana mía, la segunda mayor de mis hermanas, era altísima. Y... ¿La mandaron a cuidar? No, 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 no. Estaba bailando con un man, a Pido Puyo, lo recuerdo, también alto como ella. Pero ella le puso el candado. Un man bien presentado y tal. Y le puso el candado. Bueno, a las tres canciones, ella se sentó y el man se vino a volar con sus amigos a la terraza. Y entonces, señor de Puyo, la caballo grande, esa te tiene el candado puente. Y yo yendo, me metí un poquito para atrás. Y el tal Puyo dice, esa caballo grande, se la recuesto porque se la recuestó. Y el cuñado, ¿y esto? Bueno, cuñado no es ya, ¿qué? Se estoy diciendo como dijo el tipo. Bueno, el potencial cuñado. Pero antes de que él siguiera hablando, alguien que estaba por ahí dijo, ¡Nierda! Y fue, atravesó así, le dijo en el río, el hermano de ahí está. Y el mami, yo sentí que el man se dijo internamente, ¡Tragame, tierra! Porque no era fácil salirse de eso, ¿sabes? Sin embargo, el tipo me ha dado la mesa y dice, ¡Mucho gusto, hermano! ¿Tú eres hermano de la pelaje esta? No, no es bollo, ¿ah? Uno a veces tiene definiciones que... ¡Ay, pero esto, tú sabes! Caballo grande le decimos a él y el man se trabó. Yo tengo un almanaque Bristol de este año que me lo regalaron aquí en la puerta de la casa. Todavía existe. Mira que la portada del almanaque Bristol está la propaganda de Tricófero de Barri todavía. Y agua florida de Murrayland. Y habla de Florida de Murrayland. Fortificado con Pantenol. Fortificado con Pantenol. Yo me acuerdo de una propaganda, la primera propaganda que leí en mi vida se llamó Purgante Ruján. Llegué yo a Emisora Variedad y el dueño me dijo, no, que yo vine aquí y me recomendó fulano de tal. Sí, bueno, ven acá, siéntese ahí en la silla donde estaba la consola de la emisora. Léame esa propaganda. Purgante Ruján, no me acuerdo, pero una la leí. Tú la leías y sabías Purgante. Sin embargo, yo la leí con alegría. El santo de hoy es San Blas. Mierda, San Blas. Obispo y mártir, por ser cristiano. Fue un obispo mártir. Gamero nace el día de San Blas. Sí, ya leí la vaina. San Blas. Aquí pusieron, sería por ese santo que pusieron la calle San Blas. Claro, claro. Lo que no sé es por qué. La calle San Blas fue famoso porque cuando venían las brisas, mujer que doblaba ahí por el tía, se le levantaba la palma. Bueno, hay dos santos. Todos esos vendedores ahí en la chaza, le cantaban. Ahí ya tuvieron una pelada y casi la encueran ahí en plena vía. En la calle San Blas, un 20 de julio. Hay dos santos, San Blas y San Oscar de Brema. Alemán. Debe ser alemán. No sé dónde era, pero... Son los dos santos del 3 de febrero. San Blas. Espérate, yo ubico San Blas. La calle San Blas, conocida precisamente porque, bueno, era la calle de la ladería americana. Claro. Todo el mundo llegaba con su amiga, su novia y tal, a tomarse un brosomal, un frosomal ahí. Un frosomal. Y se medio se encaletaba allá en aquello, porque había como unos cubículos, una silla, unas poltronitas ahí donde uno se ponía ahí con la novia. Bastante brosomal que Ingrid y yo tomamos ahí. Este... Era famosa por la heladería americana, el Tía, el Teatro Colombia. Uy. Y era... Por ahí pasaban las muchachas que querían promocionarse, pasaban por ahí porque el silbido era Pepe, arrancaban a silbarla desde Progreso hasta que desembocaban en 20 de julio o viceversa. De 20 de julio, o sea, la 43 hacia la 41, que es la avenida Progreso. Claro. En la vieja nomenclatura. Entonces, esa era una callecita estratégica en Barranquilla. Es decir, era un centro de... Porque los novios o los enamorados íbamos a esperar las peladitas que salían del trabajo. Yo tenía una novia que estudiaba ahí, en el Colegio de Colombia. Lo iba a esperar ahí a la esquina del día. Sí. Por ahí quedaba el Ateneo también. El Ateneo también quedaba por ahí. El Ateneo técnico comercial. Entonces, ese poco de muchachas que salían por ahí, estaban los pelados esperando como un caimán en playa, Pepe. Saludos a Mincho y a Sergio, que tienen su puesto de venta ahí. Los que le regalan los cargadores a Pepe.